Música Herencia cultural El día de hoy veremos uno de los temas poco abordados en la historia de Teito, por tanto son hasta ahora casi desconocidos. Estas son las luchas de los pueblos originarios, tanto del Atlántico como del Pacífico Centro Norte. Es decir, estas luchas estuvieron orientadas a defender los derechos ancestrales de sus propiedades y ocurrieron en tiempos relativamente recientes. Hay que decir que los pueblos originarios del Pacífico Centro Norte fueron afectados durante la administración de José Santos Zelaya por un decreto que declaró disuelta a las comunidades en el año de 1906. Un decreto que apuntaba a su vez a la eliminación de la forma de propiedad agraria y hidal en beneficio de grandes propietarios. Las tierras de los colectivos fueron reducidas y quedaron en total desprotección legal. Sin embargo, las poblaciones originarias asumieron diversos mecanismos para proteger su identidad y además defender sus posesiones. Hubo comunidades que se adaptaron al sistema liberal y para conservar sus propiedades las sometieron al sistema de venta para inscribir las tierras que legalmente le pertenecían. Esto hizo subteaba. Por ejemplo, otro de los recursos fue la venta de la misma mano de obra para obtener la inscripción legal, tal como lo hizo la comunidad de Veracruz de Sarpotal en Riva. Y finalmente, otro mecanismo fue el de mantenerse ahí aferrado a sus posiciones, sufriendo despojo, violento y hasta el encasalamiento. Otro recurso fue el incumplimiento de los compromisos laborales que establecían los patrones. Al extremo que la evasión del trabajo en el periodo de cosecha fue un dolor de cabeza para los terratarientes cafetaleros. Fue todo en la parte norte. Estos últimos recurrieron a dar el adelanto de pago a los operarios indígenas para comprometerlos a trabajar en el periodo de corte. Pero los indígenas tomaban el adelanto del propietario y se iban a trabajar a otra hacienda. Los terratenientes, con el apoyo de las autoridades estatales, sobre todo a partir del decreto ya mencionado, establecieron algunos de los fundos construidos por ellos el sistema de colonato, en lo cual se les entregaba un lote de la misma tierra usurpada a las familias indígenas. A cambio de que trabajaran en el periodo de corte, pero además en el otro tiempo muerto, les entregaran parte de sus productos de autoconsumo. Esta partida continuó, aún después de que hubo un decreto de 1917, ya durante el gobierno conservador, que declaró inválida la abolición de las comunidades de 1906. Una parte de los indígenas optaron por remontarse a la montaña, lejos de los ladinos, los terratenientes. Otros se aferraron a la defensa legal de sus tierras, resistiendo todo tipo de amenazas. Como en el caso de Viviano Díaz, un líder indígena, esto continuó con su descendencia en Matagalpa. Este reclamo legal, para ese cuento, ¿verdad?, hecho a la familia Vita, se extendió hasta 1960, donde ya los descendientes de Díaz, afiliados en un sindicato de origen socialista, lograron ganarle a la familia Vita ese proyecto en 1915, 50 años más tarde. Las comunidades indígenas sobrevivientes, sin embargo, no sólo desarrollaron luchas o movimientos de esta naturaleza por sus tierras, sino por el derecho a ciertas tradiciones, pero no tuvieron cohesión en sus luchas, dado la diversidad de las reivindicaciones y la separación geográfica. Por ejemplo, hay luchas que se dieron entre 1915 y 1922, protagonizadas por las comunidades de Nindirí y Monimbó, en defensa de la economía artesanal. Las mujeres indígenas, en 1915, apoyadas por el pueblo de Masaya, cerraron marcha contra la administración yanqui del perrocarril, destruyendo las cercas que le impedían la colocación de sus canastos en la estación. Las autoridades dispararon contra los manifestantes, ocasionando muertos y heridos. Algo similar ocurrió en este mismo año en Nindirí, que también tuvo un saldo trágico. Las autoridades finalmente se vieron obligadas a hacer las principales demandas. Mientras, las comunidades de Ginoteca, Matagalpa, Sutiagua, Buaco, Camuapa y otras, aprovecharon el decreto de 1917 para recuperar sus tierras, rompiendo las alambradas en las tierras usurpadas por los tratanientes y ocupando las tierras de hecha. En el caso, como el de Ginoteca, hubo persigración a captura y hasta asesinato, pero al fin el Estado conservador tuvo que ceder parte de sus demandas, como sucedió con la comunidad de Matagalpa, que pudo recuperar sus tierras, gracias a... se apegaron al aspecto legal. Es decir, las comunidades lograron preservar sus autoridades históricas también, que es otra lucha, porque los gobiernos trataban de meter a alguno de sus agentes dentro de la directiva. Ellos conservaron sus monexicos, sus capitanes descañados. Bien, bien, veremos ahora qué pasó con los pueblos originarios del Caribe. Valga recordar que tras la incorporación forzosa del territorio en el año de 1894, ahí se manifestó una transición difícil, porque hay un fuerte resentimiento de la población autóctona contra el Pacífico, lo que fue aprovechado, ventajó de su mente, por los contrarrevolucionarios liberos conservadores de 1909, para luchar contra Zelaya. ¿Quién fue el que incorporó la mosquitia en 1894? Y todo parece indicar que los líderes de este movimiento conservador contra Zelaya se comprometieron a cumplir con los acuerdos del Tratado Harrison-Altamirano en 1905, tal como fue la creación de una comisión tituladora de tierra. Esta debía de proceder en común acuerdo entre las partes. En ella se reconocían formalmente muchos beneficios a las comunidades legalmente. Entre esto era que se prologaban por dos años la legalización de las propiedades obtenidas antes de 1894. En el caso de que no existieran los títulos, el gobierno daría a cada familia, en el lugar de ser residencia, ocho manzadas de tierra. Y si hubiera esa familia de menos de cuatro, se le daría dos manzanas por cada miembro. Cada aldea india tendría sus terrenos públicos en la vecindad, pero además se reconocería la indemnización de un terreno agudicado y denunciado por particulares, siempre que el criollo o el indio demostraron que esa tierra era parte de su propiedad, es decir, que era de la comunidad. En el año de 1915, durante la administración de Adolfo Díaz, se procedió a darle cumplimiento a estos acuerdos. La mencionada comisión estaría integrada por delegados del gobierno, actores locales y el cónsul inglés. Toda la documentación oficial de la época plantea que el gobierno le da apoyo a la comisión tituladora de tierra, en presencia de representantes ingleses. Sin embargo, esta comisión, si bien fuereció a criollo y a otras minorías en Laguna de Perla, a otras comunidades, no pasó lo mismo con las comunidades del norte, que eran cercanas a cabo, gracias a Dios, lo que hoy llamamos también el puerto cabeza o bilbui, en donde se concedieron títulos de forma muy parcial. Tampoco se resucionaron o resolvieron las denuncias de los indígenas para no perjudicar a compañías y privados, dando orígenes a conflictos que trascendieron hasta tiempos relativamente recientes. La entrega de tierras comunales se restringió para dejar más espacios de reserva en las tierras nacionales. Esto era en función de negociar en el futuro con los privados, con las compañías. Bueno, hay un documento de 1935 llamado Memorial Protesta Huckson, realizado en 20 años después, 1935. Él dice lo siguiente, el resultado actual es que los inmativos del departamento ahora no tienen derecho para trabajos de agricultura u otros fines. Esto demuestra que este departamento, recordemos que le llaman departamento de Celaya, ha sufrido grandes prejuicios en lugar de haberse beneficiado bajo el gobierno de Nicaragua. Esto explica que en ese año de 1915 se dio la llamada rebelión de San, que se desarrolló entre los meses de junio y noviembre del mencionado año 1915. Toda la documentación indica que fue una forma de lucha regular, guerrillera, en que sus protagonistas principales fueron la etnia Miskita. Y aunque se dieron operaciones, mientras cerca de Bluefield o Bluefield, el escenario principal fue la parte costera y selvática del norte del territorio. Y el foco principal fue Sandy Bay, llamada entonces Sands. La documentación oficial y la de los representantes consulares, Solares Sosa hacen vagas referencias al motín de Sandisen. Y en las gacetas oficiales se relatan combates y bajas en la localidad de Cligna y Cabo, gracias a Dios. Se desconoce hasta ahora quién fue el principal dirigente. Solo se sabe que adoptó el nombre del último rey Mosco. Y tiene este movimiento que ha vertido otra sentencia, en tanto las autoridades conservadoras de la región hicieron solicitud de una cantidad de fusiles y municiones, y hasta de una pieza artillería para garantizar la seguridad de sus posiciones. Esto se ve en una comunicación de un sobrino del mismo presidente Díaz, de Pedro Solórzano. En fecha 4 de octubre, nos da una idea de cómo estaba la situación. Dice textualmente, necesito que con esta comisión que va a dar los presos, prisioneros tomados ahí, ¿verdad? Me mande 10.000 o 15.000 tiros para reponer los gastados en el cabo. También desearía que me mandara 50 rifles con sus yataganes y vainas. Los que envió en vez pasada vinieron sin vainas. Si fuera posible, me mandaron un cañón para el Blox, que es tan importante cuando haya necesidad. Todo indica que el levantamiento vino disminuyendo hasta reducirse al mínimo en noviembre de ese mismo año. Solo se habla vagamente de los prisioneros, y se supone que los llevaron a una prisión a la capital de la región en Blufield. Y se desconoce qué pasó con ellos, pues. Si siguieron prisioneros, si fueron amientiados posteriormente, etc. Esta rebelión casi desconocida merece ser estudiada, porque al igual que las rebeliones de las comunidades en Matagalpa en 1881, se debe reconocer la valentía y estoicismo de estos pueblos originarios, quienes en plena soledad, aislados del contexto nacional, y en total desventaja, enfrentaron con las armas en la mano la defensa de sus derechos centrales por el trato injusto de que eran víctimas. Lucharon contra un Estado oligárquico ampliamente fortalecido en alianza con Estados Unidos, cuyos círculos de poder favorecían no solo al Estado conservador, sino también a los dueños de los enclaves en la región, es decir, las compañías norteamericanas que explotaban la mano de obra de esta misma población. Lucharon contra un Estado oligárquico ampliamente fortalecido en la región.